Música El videoblog va a ser una pata fundamental de esta web y de lo que es la propia campaña en sí a través de las nuevas tecnologías y otra pata tal vez con más consistencia, más sólida y más abierta y más participativa. Estoy refiriéndome al programa abierto. Programa abierto que a través de esta web y también en la calle, tan importante es estar en la calle en contacto directo con los ciudadanos, vamos a recoger todas las inquietudes, todas las iniciativas, todas las propuestas, todas las ideas, todas las ilusiones como me refería en ese videoblog de bienvenida para hacer un programa entre todos. Las nuevas tecnologías son muy importantes pero el contacto personal, el poder tocar, el poder escuchar, el poder sentir de cerca la crítica, la opinión de los ciudadanos pues también es una parte fundamental de lo que es nuestra campaña y el contacto personal y cara a cara con el ciudadano. Eso va a ser la parte del programa abierto. Una información que entendemos que es necesaria compartir con todos los ciudadanos y van a ser las noticias, donde esa relación directa con la ciudadanía vamos a través de las redes sociales intentar transmitir todo aquello que hagamos y poder compartirlas, como digo, a través de las redes sociales y a través de un instrumento pues tan potente como ha demostrado ser el WhatsApp. Aquí vemos el WhatsApp, Line, Facebook, Twitter, a través de correo, el poder transmitirlo a toda la ciudadanía. La web pues lógicamente pues con todos los contactos, la galería de fotos y lo que es una web que hemos intentado que sea pues muy directa, muy fácil de utilizar y sobre todo muy fácil de comunicar y lo que es más importante, de escuchar, de escuchar todas las propuestas, todas las iniciativas y todas las sugerencias de cualquier persona que quiera participar. El poder hacerlo también pues con aquellas personas que no estén físicamente en venidor, porque están estudiando fuera de venidor o por motivos de trabajo o de salud, el poder contactar directamente a través de esta web con toda la ciudadanía. Con respecto al logo que nos acompaña, hemos querido incidir en la imagen, en ese corazón con la L de Liberales en su interior y hemos querido que, puesto que somos más que conocidos, no somos una incógnita, la ciudadanía nos conoce, ahí está nuestra gestión durante todo este tiempo y hemos querido por ello incidir en este logo que entendemos pues que ese corazón pues transmite lo que desde Liberales de Venidor queremos hacer llegar a todos los ciudadanos. ¡Gracias!